Hablando de ti Hablando de ti Quisiera poder quererte Pero entre tú y yo Prohibido el amor Me gusta estar como eres Hablando de ti Hablando de mí No somos tan diferentes Pero entre tú y yo Prohibido el amor Me gusta estar como eres Hablando de ti Hablando de mí Yo sé que tú no me quieres Tú sabes que sí Amigo su amor Pero por favor No vuelves Hablando de ti Hablando de mí Quisiera poder quererte Pero entre tú y yo Prohibido el amor Me gusta estar como eres Hablando de ti Hablando de mí Hablando de mí No somos tan diferentes Pero entre tú y yo Prohibido el amor Me gusta estar como eres Hablando de ti Hablando de ti Hablando de ti Hablando de amor Quisiera que me aconsejes ¿Qué puedo hacer yo si a mi corazón le gusta hasta cómo es?